Y para conversar sobre las consecuencias del incendio que desde la semana pasada afecta la reserva, Indio Maíz nos acompaña hoy en el estudio el científico y ambientalista Jaime Insel Barquero. Muchas gracias doctor por estar con nosotros acá en el estudio. Gracias Carlos por invitarme. Doctor, es importante que comencemos conversando sobre las dimensiones de este siniestro, porque desde el discurso oficial, que lo ha minimizado de alguna manera, hablan de 700, 800 hectáreas que han sido quemadas, pero organizaciones ambientalistas como Fundación del Río dicen que incluso son más de 5 mil hectáreas. ¿Cuál es la dimensión exacta de este siniestro? Bueno mira, esta organización ha podido monitorear a través de satélites el avance que en estos 6, 7 días ha tenido esa gran conflagración, que nunca antes en la historia de Nicaragua había tenido esa dimensión y esas consecuencias. Y las últimas cifras es que ya andamos por los 5 mil hectáreas quemadas. Y el fuego parece que no va a dar tregua porque continúa y es muy difícil de controlarlo desde tierra. ¿Cuánto representan esas 5 mil hectáreas que han sido quemadas por este incendio en comparación al tamaño de la reserva y del núcleo de la reserva? Bueno mira, es que la reserva comprende toda la zona de amortiguamiento que va más allá y que posiblemente 2 o 3 veces más grande. Involucra el castillo, involucra Solentiname, involucra la reserva de los huatusos, ¿verdad? Aunque estos están desconectados, pero realmente todo eso se ve como una unidad natural y cultural que es lo que atrajo el interés del UNESCO para declarar toda esa área un área como una reserva de biósfera, ¿verdad? Además de la riqueza que se concentra en ese núcleo que se está quemando, que es superlativamente hablando exuberante porque dadas las condiciones tropicales, dada la densidad del bosque, dada la condición de calor y humedad que hay allí, existe una enorme cantidad de especies. Yo lo ilustraba sencillamente, solo en aves, ahí hay por lo menos 450 especies diferentes, de las 700 que hay en Nicaragua, de árboles, hay más árboles allí, más especies, árboles no, hay especies de árboles que todo lo que puedas encontrar en Estados Unidos y en el Canadá, conjuntamente, por la misma condición de ser una selva húmeda tropical, pluvial. ¿Cómo está afectando este siniestro a esa riqueza de fauna y flora? Bueno, es decir, el fuego no respeta, el fuego está destruyendo valiosas especies, tanto de flor y de fauna. Esos animales, si logran escapar, deben estar huyendo y van a ir a reaparecer en lugares que quizás se son poblados. Jaguares, tapires, chachos de monte, osos hormigueros, para mencionar algunos, ¿verdad? Además de otros más pequeños. De manera tal que la conflagración realmente es, digamos, el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua. Cuando se llegue a sofocar, y esperemos que sea pronto, este incendio, ¿qué va a pasar con esta área arrasada? ¿Se puede regenerar? ¿Qué medidas deben tomar las autoridades para mantener la protección? Cerrar el área a toda invasión que tratando de llevarse los despojos penetren a destruir los bosques que se salvaron de este incendio. Y eso pasó cuando pasó el famoso huracán... Félix. El Oto, ¿fue? A Oto, en el sur, sí, claro. Que estúpidamente permitieron abrir una trocha para extraer la madera caída. Y sin permisos, creo, ¿no?, del gobierno Ramacriol. Ah, no, totalmente con desprecio a la actitud del gobierno. Y claro, ya sabemos que en Río Revuelto ganancia de pescadores, porque no solamente querían aprovechar la madera caída, sino la madera buena. Pero también hay un principio. Cuando se abre una brecha, porque un huracán o algún siniestro colapsa un corredor o un espacio, o abre un espacio en la selva, la selva es tan exuberante que ella misma rebrota. Y rebrota por una razón bien sencilla. La brecha de luz que abre la caída y colapso de los árboles permite la penetración del sol hasta el suelo, cosa que no se da en las densas selvas tropicales. Y miles de plantitas que están ahí comienzan a competir para llenar ese espacio de luz. Incluso las mismas semillas que cayeron, en el caso del huracán, hacen que las especies que individualmente fueron tumbadas, renazcan. ¿Cuánto podría llevarse esa regeneración en un área de más de 5 mil hectáreas, que es la que usted menciona? Bueno, mira, la restauración de un bosque húmedo tropical de inmediato comienza porque la humedad allí es permanente y podría el bosque regenerarse en 15 o 20 años. Claro que los gigantescos árboles, como pueden ser los laureles, las caobas, eso requeriría 30 o 40 años. Pero tarde o temprano eso se vuelve a tupir. Entonces, es una solemne estupidez permitir a unos cuantos malandrines entrar a la zona a sacar lo botado o a sacar lo quemado. Porque ya sabemos que esa herida que la naturaleza produjo, o esa mancha, y esa penetración humana buscando soluciones, abre trochas y expone al resto de la zona, que no ha sido tocada por el siniestro, ser invadido de tal manera que el destino está pasando lo que está pasando con Bozahuas, que desde el mismo momento en que permitieron la invasión de colonos provocados para que fueran a invadir impunemente con el consentimiento de las autoridades locales, regionales o nacionales, Bozahuas perdió el 25% de su cobertura original de la que tenía cuando en tiempos de Doña Violeta declaramos esa zona, al igual que Indio Maíz, como reservas naturales y que fueron posteriormente elevadas a la categoría de reservas de biósfera por la importancia mundial que la UNESCO concede a este tipo de bosque. ¿Se puede determinar en algún momento cuáles fueron las causas de este siniestro que está afectando a Indio Maíz? Tenemos en las primeras imágenes que comienza esto en la zona esta de los Yoliales, que son zonas relativamente húmedas, anexas al río Indio, a nivel del cocal o una cosa así, y a partir de ahí la dirección del fuego va hacia el este y se va abriendo y ampliando. Mi temor es que si esto no se detiene con métodos que hay que buscar, con apoyos que hay que buscar internacionales, como es hacer llover agua, y aquí tenemos el interés del alto comisionado de las Naciones Unidas que ha expresado que tienen el equipo para hacerlo y que solo esperan la voluntad del gobierno para venir y resolver el problema. Pero hablemos entonces del gobierno, doctor. Hasta ahora lo que hemos visto son declaraciones de la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, que en sus alocuciones diarias lo que ha intentado hacer es minimizar el impacto de este siniestro en Indio Maíz, no solo por la cantidad de hectáreas que según el gobierno están siendo afectadas, sino porque la respuesta, según organizaciones ambientales, no ha sido la necesaria para sofocar este incendio. ¿Cómo cataloga usted la respuesta del gobierno? Bueno, mira, siempre en estos casos hay una combinación de corrupción con impunidad. ¿Por qué esa gente que quemó allí, campesinos, no fue por su propia voluntad, fue inducida, permitida, tolerada por otras personas con mayor influencia para que penetraran, invadieran y incluso manipularan el bosque en la forma tan grotesca como para provocar un incendio? ¿Por qué ese bosque, como todas las áreas protegidas en Nicaragua, están desprotegidas? Y no hay la vigilancia, no hay el control que permita realmente garantizar su conservación. Y eso es casualmente qué importancia le da el Estado a la conservación del medio ambiente, que no es un concepto romántico. No, es una necesidad de mantener ríos con caudal, suelos fijos en lugar de erosionados, fauna que ahí se ha refugiado como un oasis y cualquier otro proyecto relacionado en el futuro con desarrollo hidroeléctrico, con ecoturismo, con lo que sea. Y sobre todo, las comunidades nativas, en este caso ramas creoles, que han vivido en esa zona y que ahora tienen que ser evacuadas en función de este siniestro. En el discurso oficial, doctor, perdón que lo interrumpa, se habla de proteger el ambiente, se habla de una buena relación con la naturaleza. De hecho, utilizan en los informes oficiales la palabra, la expresión Pachamama. Pero, ¿qué se hace de verdad desde el Ejecutivo para proteger estos recursos? Se hacen simulacros. Por ejemplo, el 22 de este mes, creo que es el Día de la Tierra. Y va a haber un gran despliegue de la necesidad de conservar la naturaleza. Pero, allí, al otro lado, está el incendio, está el saqueo, está la extracción de madera, está la minería, está la contaminación, ¿me entiendes? Entonces, es difícil engañar a un pueblo con falsas campañas cuando al lado tenemos evidencias de lo que significa el descuido, el manejo y la falta de intención de hacer realmente, de respetar realmente la naturaleza, que es respetar la sobrevivencia de la población. Y ya yo lo pronostiqué, porque también el sector privado anda entusiasmado con las exportaciones y la producción, que estos siete años de vacas flacas estamos entrando a los siete años de vacas gordas, estamos entrando a los siete años de vacas flacas. Porque ha sido tal el deterioro que la producción tiene que caer y sobre todo ante la amenaza de los cambios climáticos que son evidentes. Porque los cambios climáticos son extremos, o demasiada sequía, o demasiada lluvia. En el primer caso, los cultivos sufren, también en el segundo, pero además, en el segundo hay inundaciones. Y mira qué cosas, ¿verdad? No hay previsión a pesar de las evidencias. Cuando en el invierno pasado las calles de Managua se llenaron de agua, yo dije, por lo menos que esto sirva para hacer un manejo integral de la cuenca y la sierra de Managua. Pasó la lluvia, no pasó nada. Y así está pasando con todo. En el momento hay alarma, hay comentarios, hay buenos propósitos, pero no se hace nada en la práctica. Entonces yo considero que valioso como sea el esfuerzo del gobierno, y especialmente del ejército, los logros al final no se ven. Porque se están haciendo en forma muy improvisada, habiendo medios, métodos, y países dispuestos a ayudarnos para solventar semejante tragedia. Porque con los métodos empleados, con los medios que tienen, con los esfuerzos que hacen, parece que no es suficiente. Pues si lo han hecho todavía, no lo conocemos, las autoridades no lo han hecho público. Yo espero que lo hagan, porque realmente vamos a llegar a situaciones desesperadas. Lo único que anunció la vicepresidenta es una serie de reuniones de las autoridades del medio ambiente para preparar un plan de prevención, pero hasta ahora no ha hablado de medidas concretas que se están tomando tanto... Sí, prevención de qué, si ya el hecho ya está... De futuros incendios. Esto más te quiero decir cuál es mi mayor temor. Si este incendio traspasa el límite occidental de la reserva, que es el río Bartola, y avanza hacia occidente, hacia el río Santa Cruz, y prende fuego a los extensos plantillos de palma africana que hay allí, la conflagración se hace tremenda. Y todas esas comunidades ahí tendrán que ser abandonadas porque se van a quemar. ¿Me entiendes? La idea es que no solamente es el daño en el bosque, sino que las áreas aledañas que han sido cultivadas especialmente con un plan de tratacombustible como es la palma africana pudieran incrementar este problema y todas esas pequeñas comunidades que han ido medrando y creciendo en esos lugares tendrán que abandonar porque eso se va irreversiblemente a quemar y ojalá que no llegue hasta el río Sábalos porque el mismo puerto del Sábalos puede ser incendiado. No quisiera ser tan pesimista, pero dadas las dimensiones y dadas la falta de una acción concreta y contundente, me parece que esa posibilidad está en el horizonte y habrá que manejarla con todo cuidado. Nos queda ya muy poco tiempo, pero ¿cuál es el llamado de un científico como usted que conoce muy bien estas reservas que las ha estudiado? ¿Cuál es el llamado al gobierno? Que realmente pongan más interés en el manejo racional de los recursos naturales que controlen todas aquellas acciones ilegales e impunes que se están sucediendo por todo el país porque se está quemando Cosigüina, porque se está quemando el San Cristóbal, el Chonco, Amerrisque, Gato Grande, Dimpilto, Nicaragua está ardiendo por los cuatro costados. Y este es el principio de un periodo que igualmente estos efectos se van a incrementar porque los cambios climáticos son una realidad y nos van a poner a prueba porque somos uno de los países más vulnerables a sus cambios y paradójicamente uno de los países que no hace absolutamente nada en materia de prevención porque no ha aprendido ni siquiera a conservar lo poco que le queda. Muchas gracias doctor por estar con nosotros y a darnos entender las consecuencias de este siniestro en Indio Maíz. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.